La energía adicional del rayo emitido por Hunabku activa el código genético de origen divino en los hombres que estén en una frecuencia de vibración alta. Este sentido ampliará la conciencia de todos los hombres, generando una nueva realidad individual, colectiva y universal. Una de las transformaciones más grandes ocurrirá a nivel planetario, pues todos los hombres conectados entre sí como un solo todo, darán nacimiento a un nuevo ser en el orden galáctico. La reintegración de las conciencias individuales de millones de seres humanos despertará una nueva conciencia en la que todos comprenderán que son parte de un mismo organismo gigantesco. La capacidad de leer el pensamiento entre los hombres revolucionará totalmente la civilización. Desaparecerán todos los límites. Terminará la mentira para siempre, porque nadie podrá ocultar nada. Comenzará una época de transparencia y de luz, que no podrá ser opacada por ninguna violencia o emoción negativa. Desaparecerán las leyes y los controles externos, como la policía y el ejército, pues cada ser se hará responsable de sus actos, y no habrá que implementar ningún derecho o deber por la fuerza. Se conformará un gobierno mundial armónico, con los seres más sabios y evolucionados del planeta. No existirán fronteras ni nacionalidades. Terminarán los límites impuestos por la propiedad privada, y no se necesitará el dinero como medio de intercambio. Se implementarán tecnologías para manejar la luz y la energía, y con ellas se transformará la materia, produciendo de manera sencilla todo lo necesario, poniendo fin a la pobreza para siempre. La excelencia y el desarrollo espiritual serán el resultado de hombres en armonía, que realizan las actividades con las que vibran más alto. Al hacerlo, expandirán su comprensión sobre el orden universal. Con la comunicación a través del pensamiento, aparecerá un supersistema inmunológico, que eliminará las vibraciones bajas de miedo, producidas por las enfermedades, prolongando cada vida de los hombres. La nueva era no necesitará del aprendizaje de contraste inverso, producido por las enfermedades y el sufrimiento, que caracterizaron los últimos miles de años de historia. Los hombres que consiente y voluntariamente encuentren su paz interior, entrarán en una nueva época de aprendizaje por contraste armónico. La comunicación y la reintegración hará que las experiencias, los recuerdos individuales y los conocimientos adquiridos estén disponibles sin egoísmos para todos los demás. Será como una Internet a nivel mental, que multiplicará exponencialmente la velocidad de los descubrimientos y se crearán sinergias nunca antes imaginadas. Se acabarán los juicios y los valores morales, que cambian con las épocas, como la moda. Se comprenderá que todos los actos en la vida son una manera de alcanzar una mayor comprensión y armonía. El respeto será el elemento fundamental de la cultura. Transformará al individuo y a la comunidad, y colocará a la humanidad en posibilidad de expandirse por la galaxia. Las manifestaciones artísticas, las ocupaciones estéticas y las actividades recreativas comunitarias, ocuparán la mente humana. Miles de años fundados en la separación entre los hombres, que adoraron a un dios lejano que juzga y castiga, se transformarán para siempre. El hombre vivirá la primavera galáctica. El florecimiento de una nueva realidad basada en la reintegración con el planeta y con todos los seres humanos. En ese momento, comprenderemos que somos parte integral de un único organismo gigantesco, y nos conectaremos con la Tierra, los unos con los otros, con nuestro Sol y con la galaxia entera. Todos los hombres comprenderán que el reino mineral, vegetal, animal y toda la materia esparcida por el universo a todas las escalas, desde un átomo hasta una galaxia, son seres vivos. ¡Gracias! ¡Gracias!